Entrando un poquito más en cada una de las causas, la primera, retorno a la primera, que es básicamente que la persona no tolera tu malestar. Muchas veces la gente trata de animarte gratuitamente, pero lo que más quiere es que te calle. Está tratando de animarte para que tú no hable más y no te quejes más y no le aburras con tus quejas. La gente que trata de animarte con tanta superficialidad y tan poca empatía es porque en el fondo no tolera tu malestar. Y como no lo tolera, quiere que cambies de estado. En el fondo te está censurando y está rechazando tu estado de ánimo. No es que desee que tú estés mejor, sino que más bien prefiere que te calles y porque lo que le estás diciendo le hiere y le incomoda básicamente tus argumentos. Este tipo de personas directamente te ignoran o incluso castran tu argumentación sobreponiendo su voz a la tuya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.